A partir de hoy lunes 12 hasta el viernes 16 se va a estar inscribiendo en los 7 anexos del Jardín Maternal Municipal. Bueno, habíamos hablado de los horarios, en el turno mañana se está inscribiendo de 9 a 11, en el turno tarde solo Evita está inscribiendo de 14 a 16 horas y en el turno vespertino de 18 a 20. Las familias interesadas tienen que acercarse al anexo que prefieren, retirar una planilla de inscripción y adjuntarle una serie de documentación como fotocopia de DNI de niño o niña, de padres, tutores o familiares a cargo, la libreta sanitaria actualizada, un certificado de domicilio o un servicio para constatar domicilio y certificación laboral. Se ofrecen todas las vacantes, las que quedan pendientes se vuelven a ofrecer en febrero y bueno, cuando comienzan las clases se terminan de completar con las listas de espera y demás. ¿Cuántas son las vacantes? En realidad son 384 niños al día de hoy, se van a ofrecer los lugares que van quedando pendientes de acuerdo a la necesidad de la familia y también de acuerdo a la continuidad de los que están ya transitando. Es gratuito porque es un jardín maternal municipal y a partir de los 45 días hasta los 2 años, en el turno mañana y tarde y en el expertino tenemos hasta sala de 3.